Hola chicos, el tema de este video es síntesis de proteínas, estructuras, formas y funciones de las mismas. Podemos comprender cómo una célula decodifica la información genética almacenada en su ADN para sintetizar proteínas de una manera resumida y simple. El ADN se organiza en genes, que pueden tener hasta cientos de nucleótidos de longitud. Se puede comparar un gen con una oración contenida dentro del manual de información de la célula. Las palabras que conforman las oraciones genéticas son de tres bases o tripletes, que sabemos que son los codones. Las tres bases de la palabra del ADN son copiadas por un triplete de ARN mensajero que posee tres bases complementarias. Esto sucede en el proceso de transcripción. El triplete de bases del ARN de transferencia es complementario del triplete específico del ARN mensajero en el proceso de traducción. Cada ARN de transferencia lleva un aminoácido específico a un ribosoma, donde será unido a otros para formar una proteína. Entonces sabemos que una proteína es una biomolécula compuesta por aminoácidos. La forma que adopta la molécula proteica, sus propiedades y la función que desempeña, está condicionada por la secuencia de sus aminoácidos. Un cambio en un aminoácido de la cadena puede provocar un cambio en la forma de la molécula y afectar su función. Una cadena polipeptídica, es decir, una cadena de aminoácidos, se pliega sobre sí misma o se enrolla adoptando una forma tridimensional muy compleja que es importante para su función. Así podemos estudiar en las proteínas distintos niveles de organización. Tenemos la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que constituye una proteína e indica cuáles son los aminoácidos y en qué orden se ubican en la cadena. Estructura secundaria, es la forma que adopta la proteína en el espacio, luego de unirse los aminoácidos. Estas formas pueden ser de dos tipos fundamentales, en hélice alfa o en hoja plegada beta. Estructura terciaria, es la conformación final de la proteína, que se enrolla y adopta una forma tridimensional o espacial. Algunas proteínas tienen estructura cuaternaria, cuando varias cadenas polipeptídicas se unen entre sí o con moléculas no proteicas, lo cual les aportan funciones específicas. Según su forma, las proteínas pueden ser fibrosas o globulares. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Porque cumplen múltiples funciones en los seres vivos, pero dos de esas funciones son esenciales. Primero, tenemos la función estructural en el nivel celular, ya que forman parte de todas las membranas celulares, que son la membrana plasmática, la membrana nuclear, la membrana externa e interna de las mitocondrias y cloroplastos. Segunda función, la catalítica, lo que significa que intervienen en todas las reacciones químicas que se producen en el interior de las células, modificando la velocidad de esas reacciones. En cuanto a la función catalítica, la realizan un tipo especial de proteínas globulares, que son las enzimas. Las enzimas permiten que las reacciones químicas ocurran a gran velocidad y a temperaturas compatibles con la vida. Sin su presencia, no sería posible la supervivencia de las células, porque las reacciones metabólicas serían muy lentas. Las moléculas sobre las que actúan las enzimas se llaman sustrato. Muchas veces la enzima está unida a una molécula no proteica, llamada coenzima, formadas por minerales, como por ejemplo el hierro, o por vitaminas, especialmente el complejo B. Estas enzimas no funcionan sin su coenzima, lo cual permite entender por qué algunas vitaminas son esenciales para el normal funcionamiento del organismo. Algunas proteínas que forman parte de la estructura celular cumplen funciones específicas. Así, la hemoglobina es la proteína que contienen los glóbulos rojos y que interviene en el transporte de oxígeno por la sangre. Las proteínas contractiles, como la actina y la miocina, participan en la contracción y relajación de los músculos. También ciertas proteínas son secretadas hacia la sustancia intercelular, hacia la sangre o hacia ciertas cavidades del organismo. La queratina, el colágeno, son dos proteínas que forman parte de la sustancia intercelular de algunas capas de la piel y les aportan a la misma su elasticidad. Algunas hormonas, como la insulina y la hormona de crecimiento, son proteínas que cumplen una función reguladora en el organismo y son secretadas por las células de las glándulas endócrinas hacia la sangre. Los anticuerpos que circulan por el torrente sanguíneo ayudan a combatir diversas enfermedades y son fabricados por los linfocitos, un tipo de células de la sangre del sistema inmunológico específicamente. Y bueno, en la imagen podemos ver también un ejemplo de enzima que es la pepsina, que es una enzima del sistema digestivo que se encarga de degradar proteínas. Bueno chicos, eso es todo por hoy.